Bueno, vamos a ver 30 cosas que quizás no sabías sobre China. Yo quizás sí porque vivo ahí. Este vídeo que estás a punto de ver no tiene otra finalidad más que el aprendizaje y toda esta obra. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre China. Comenzamos. Número 1. La población de China es de 1.339. A ver, un segundo. No quiero subtítulos. Bueno, mejor alguien se lo quería, pero yo no. 9 millones de habitantes. Aproximadamente una quinta parte de las personas del mundo son chinos. Es decir, una persona de cada cinco es China. Sí. Número 2. China se ha dispuesto a usar toda su infraestructura y maquinaria para luchar contra un enemigo colosal. Incluso para un país tan grande. Y este no es otro país, ni es un monstruo de los sueños de Lovecraft. Se trata del desierto de Gobi. China ha implementado la creación de la Gran Muralla Verde. Este es el último intento de China para pausar la expansión de dicho desierto, que a cada año que pasa está destruyendo y dejando infertiles miles de hectáreas de terreno fértil. No tenía ni idea de esto, ¿eh? O sea, llevo... Yo qué sé, siete años viviendo... Siete, ocho, no me acuerdo. Un montón de años viviendo aquí y no tenía ni idea de esto. Pensaba que iba a hablar de la contaminación. Que de hecho cuando llegué yo a China había una polución terrible. Y ahora no hay. Número 3 China cuenta con campamentos de entrenamiento estilo militar para combatir la adicción a internet. Uno de estos campamentos dirigido por un coronel del ejército. Tiene un costo aproximadamente de 10.000 yuanes. ¡Pero eh! ¡Eh! 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 Espérate, espérate ahí, eh! Ese, ese... El de la derecha... No es muy chino, eh. Ese no es muy chino, eh. ¡Mira lo que contento está! Costo aproximadamente de 10.000 yuanes al mes. Y aseguro un 70% de... ¡Hostia! ¡10.000 yuanes al mes! ¿Sabéis lo que son 10.000 yuanes al mes? O sea, con 10.000 yuanes al mes... Es un sueldo alto aquí en China. 10.000 yuanes al mes. Y son sobre los 1.200, 1.300 euros, eh. O sea, si estáis en lata, 1.400 dólares más o menos, eh. Eh... Caí yo, eh. Mirad. Número 4. La ciudad de Shanghái tiene el récord de tener el atasco de tráfico más largo, ya que se extiende alrededor de 62 kilómetros y puede durar hasta 12 días. Número... Hostia, pero es que Shanghai... Que no es Shanghai, que es Shanghai. Tanto Shanghai como Benjin. Si nunca habéis vivido en una ciudad muy, muy grande, tipo Nueva York, no sabéis lo grande y la de gente que hay. Para ir de punta a punta. Se tardan 4 o 5 horas en metro o en autobús y eso. Yo siempre digo que es horrible vivir en esas ciudades. Tardo menos en ir de España a Huelva que en cruzarme la ciudad de Beijing. De Pekín, en español. Es horrible, es horrible. No os vayáis nunca a esas ciudades. Si queréis visitar China, ir a sitios interesantes. No a esa mierda ciudades. 5. China es uno de los 63 países que aplica la pena de muerte. El 25% de los servicios pueden ser aplicables para la ejecución. Algunos de ellos pueden ser difundir pornografía o envenenar ganado. Número... Sí, y lo que decía, es el que más aplica la pena de muerte. Y como no ha entrado demasiado en detalle, diré que difundir pornografía, yo que sepa, no consta como pena de muerte. Pero hay una que es ir contra los intereses del Estado, creo que era, que claro, la pueden aplicar como a ellos les saca de los cojones. Y el tráfico de drogas también está penado con muerte. O sea, básicamente te pueden matar si ellos les da la gana. 6. China ha sido uno de los mayores contribuyentes al progreso de la humanidad, siendo sus mayores inventos el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. Número 7. Ya quedamos claros que China es una quinta parte de la población mundial, pero esa quinta parte es la que consume un tercio de todos los cigarrillos que se producen en el mundo. No os podéis llegar a imaginar lo que llegan a fumar los chinos. En serio, sobre todo los hombres. Las mujeres prácticamente no fuman. Hay alguna que sí, pero prácticamente no fuman. Pero los hombres, es que yo me atrevería a decir que más del 90% fuman. Y fuman, fuman, fuman. Y claro, si lo dices tres veces, vale más. Número 8. Mucho. No pretendas estudiar chino antes de tu viaje. Cada persona necesita aprender 20.000 caracteres antes de poder leer y escribir con sultura. Aunque esto pueda parecer una tarea monumental, es mucho más sencillo de lo que uno pueda imaginar. Solo es necesario algo de tiempo y esfuerzo. Acabo de decir una chorrada muy grande. 20.000 caracteres no se lo cree nadie. O sea, yo soy capaz de leer y diría que el 70-80% de todas las conversaciones que pueda tener o que pudiera tener. ¿Vale? Y yo no creo que conozca más de 200 caracteres. Yo creo, sinceramente. Yo dudo mucho que más de 500... Aparte, es que esos 20.000 caracteres que dice él, los chinos tampoco los conocen. Los chinos, entre ellos, a veces se preguntan cómo se lee ese carácter, cómo se escribe ese carácter. Porque hay muchísimos, pero muchísimos, casi te diría el 80%, que no saben ni cómo se escribe ni cómo se lee. Hay carácteres antiguos, porque además los carácteres están formados por varios otros carácteres. ¿Vale? Entonces, hay carácteres que están... Si queréis saber a lo que me refiero, buscad en internet el carácter chino más grande y veréis cuántos trazos tiene. Horrible. Número 9. Pero no es tan difícil, ni para nada. Es más, si aprendes a escribir y a leer, es muchísimo más fácil aprender chino. La medicina tradicional china es conocida por todo el mundo. Su historia comienza hace más de 2.000 años y a lo largo de los siglos se ha ido desarrollando cada vez más, hasta ser reconocida como una buena alternativa mundialmente. Vale, pues yo la he probado. He probado la acupuntura. Que a mí me sirvió... Me sirvió bien poco. Sinceramente. O sea, yo no sé si es que me sirvió o simplemente es que como estaba descansado, se me dolía la mano. Me pusieron los pinchos de esos, la mano se me movía y al cabo de dos semanas me dejó de doler. Pero claro, al cabo de dos semanas me dejó de doler y yo creo que si no hago nada, que era lo que estaba haciendo en ese momento, que no la utilizaba prácticamente porque era la mano izquierda. Pues no la utilizaba prácticamente. Pues claro, yo no sé si es por el descanso o por la acupuntura. Yo diría que fue por el descanso. Y otras medicinas tradicionales no hacen nada. O sea, simplemente... Es que, vamos, es que se basan en los mismos principios que las medicinas que hay normales, que se compran en las farmacias. Simplemente, en lugar de extraer el componente que a ti te interesa de una hierba, pues ellos cogen la hierba entera. De hecho, pues iré más allí. Estaba preparando un vídeo porque había unas medicinas de estas tradicionales que se han descubierto que eran tóxicas. O sea, que estaban envenenando a la gente con esta medicina tradicional. Que tampoco es raro si te paras a pensar que hace 70 años en Europa se daba agua radioactiva porque se pensaba que eso era buenísimo para todo. Y al final a la gente se le acababa disolviendo la mandíbula. Así que, tradicional... Y aparte, sí, los huevos con meaos. Tengo un vídeo aquí en el canal de huevos con meaos que... Muy bien. Y hay gente defendiéndolo, ¿eh? Hay gente defendiéndolo de beber meaos. Bueno, que se beban los meaos que ellos quieran. Pero son desechos. Son desechos y por algo el cuerpo lo desecha. Número 10. El ketchup es originario de China. ¡No! ¿En serio? Una salsa picante que acompañaba el pescado y la carne, pero que no incluía el tomate entre sus ingredientes. ¡Ah! Los ingleses lo importaron del archipiélago malayo en el siglo XVIII. El ketchup moderno fue ideado por el estadounidense Henry J. Haynes, quien en 1876 añadió el tomate a dicha salsa. Usted me puede imaginar qué salsa es, ¿eh? China posee una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta es la Gran Muralla China, una de las más grandes estructuras de ingeniería civil en el mundo. La Gran Muralla China alcanza aproximadamente los 8.800... Fijaos en una cosa, ¿eh? Que tal como lo estáis viendo aquí en esta imagen, se la están cargando. De hecho, había partes de la Gran Muralla que pasaban cerca de la ciudad de Beijing. Y como les hacía falta sitio para construir, se cargaron parte de la muralla para construir nuevos edificios y todo eso. Una pena, la verdad. Pero... También es verdad que es muy larga. Pero es una pena igualmente. ...es 51 kilómetros de longitud y fue construida por los chinos el siglo V a.C. Número 12 El desierto de Gobi es una gran región desértica situada en el norte de China y el sur de Mongolia. Se puede considerar uno de los desiertos o zonas desérticas más grandes e importantes del mundo. Los rodean las montañas de Altai y las estepas de Mongolia por el norte, la meseta del Tíbet por el suroeste y la llanura del norte de China por el suroeste. Dan angustia, ¿eh, tío? Dan... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esto. Dan ansiedad. Estas imágenes de desiertos así, a mí me provocan ansiedad. Como las imágenes del mar. Porque te imaginas estando en un sitio así, en medio de la nada, que no puedes hacer absolutamente nada. O en medio del mar. Lo mismo. A mí me provocan ansiedad estas imágenes. Venta del Tíbet por el suroeste y la llanura del norte de China por el sureste. Número 13 Junto a Nepal, son dueños del monte Everest, la montaña más alta del planeta Tierra, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y comparten la cordillera del Himalaya, la cual es la única cordillera del planeta que tiene montañas de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Número 14 Este creo que lo sabe todo el mundo. El Nibet es la región altiplánica más alta del mundo. Voy a decir una cosa. Esto, estando en China, mejor que no lo menciones. Esto sí que es una de las cosas que... Mejor que no abras la boca. O sea, es mejor que hables del presidente que hables de esto. Así te lo digo. Fíjate que hay actores de Hollywood que han defendido al Tíbet y todo eso. Y los han considerado personas no gratas. Tanto que han habido películas que han salido, algunos de estos actores, a lo mejor como actor secundario, ha salido un actor por ahí, y han prohibido la distribución en China de esa película porque ese había dicho algo sobre el Tíbet. A lo mejor no había dicho nada a favor ni nada, pero simplemente había dicho algo. La de la Tierra, con una altitud media de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Número 15 En China hay dos grandes dialectos, el chino cantonés y el chino mandarín. Y sí, las mandarinas son endémicas de esa región también. Número 16 Dentro de unos años más, China va a ser el país con mayor número de cristianos en el mundo. Número 17 No se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos lo que acaban de decir. Vamos, no se lo creen ni ellos. Mira, os contaré una cosa que pasó aquí cuando una religión empezó a ganar popularidad. Creo que llegaron a los 80.000 o una cosa así, y al gobierno no le hizo ninguna gracia y digásemos que la hicieron desaparecer. Esa religión ahora, fuera de China vale, pero dentro de China ha desaparecido. No quiero hablar demasiado de esto, pero es porque estaba preparando un vídeo acerca de ello, porque hubo torturas, y eso no pasó hace mucho tiempo, sino que pasó hace pocos años. Hubo torturas, había unos campos de reeducación que se mandaban a la gente que creía en esta religión. Lo potente es que era una religión que estaba basada en la paz. Entonces, bueno. Pero y bueno, si queréis verlo, suscribís al canal y esperáis para el vídeo. El nombre español China es similar en la mayoría de lenguas europeas. Parece haber llegado a Europa desde el sur de Asia, y aunque no hay evidencias concluyentes, podría proceder de la dinastía Qin, la primera dinastía imperial. En la antigüedad se utilizó también el nombre de Katai, que tiene el origen del pueblo altaico. Tiene sentido lo de Qin, porque no es como lo dice él. O sea, en chino, el Qin es el Q-I-N, es Qin. Entonces, tendría sentido. ...la dinastía de Liao, el siglo X. Este es el nombre con que se llamaba China en los relatos medievales europeos, como los viajes de Marco Polo. El nombre Katai, en las ligeras variantes, pervive aún como un nombre habitual de China, en algunas lenguas como el ruso y el mongol. En el siglo XVII, el misionero jesuita Bento de Góes, demostraría que la China visitada por los misioneros europeos, era el mismo país que Katai, de Marco Polo. Número 18. El territorio de la República Popular de China, se extiende por una gran parte de Asia Oriental. Es el segundo país más grande del mundo por área territorial, después de Rusia. Y es el tercer o cuarto país por área total, luego de Rusia, Canadá, y dependiendo de la definición de área total, Estados Unidos. Número 19. China tiene la frontera terrestre más larga... El problema es que es prácticamente todo desierto. ...de 2.117 kilómetros, desde la desembocadura del río... ¿Qué ha dicho? ...y 2019. La definición de área total... Quiero volverlo a ver, no me he enterado. Número 19. China tiene la frontera terrestre más larga del mundo, que es 2.117 kilómetros, desde la desembocadura del río Yalu... Siempre me he preguntado... ...y la frontera con Corea del Norte. Siempre me he preguntado... ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué impide a la gente simplemente entrar? Porque claro, en España tenemos un muro, ¿sabes? En España tenemos un muro ahí, en la zona de Marruecos, y ala. Pero, por ejemplo, ahí, en Kazajistán, o... Sí, Kazajistán, y todo esto. ¿Quién les impide... ¿Quién les impide entrar? Y nada, y empezar a sentarse dentro de los... de la frontera china. O sea, dentro de China. ...hasta el Golfo de Tonki, en el límite con Vietnam. China comparte frontera con 14 naciones, más que ningún otro país, e iguala el número de vecinos de Rusia. Número 20. China es uno de los 17 países megadiversos, y yace en dos de las ecoregiones más grandes del mundo, el Paleártico y la Indomalaya. Cuenta con más de 34.687 especies de anfibios, aves, mamíferos, reptiles y plantas vasculares. El tercer país más megadiverso de la Tierra. Es que, si alguna vez pensáis venir a China, me parecería un desperdicio de viaje que os fuerais a ciudades conocidas como Shanghai, Pekín, Guangzhou y todas estas ciudades, me parecería un desperdicio. Y yo, de hecho, yo no os digo que os vayáis aquí en medio de la montaña, que os sale una culebra de esas verdes que pega un bocado y mata, o una viuda de esas negras. Pero, pero, mira, de los ocho años que he estado aquí, donde mejor me lo he pasado ha sido en pueblos de mierda, que no conocía, porque la gente está deseando, a lo mejor nunca han visto a un extranjero, y tienen mucha curiosidad, y quieren pasárselo bien contigo, y son bastante hospitalarios. Entonces, tengo muchísimas historias de cuando me he ido a algún pueblo de estos, y, hostia puta, es que si queréis pasaroslo bien, si no, no vayáis a ciudades. Ir a algún pueblecico, bueno, pero el pueblecico aquí en China son 300.000 habitantes, o una cosa así, o un millón de habitantes. Pero no vayáis a zonas turísticas, que os lo vais a pasar muchísimo mejor. Después de Brasil y Colombia Número 21 En el río Kiantán, se puede observar uno de los fenómenos más impresionantes de la oceanografía, el macareo. Este es debido a la fuerza combinada que ejerce la luna y el sol sobre las aguas de la tierra, y contra la fuerza centrífuga del planeta. ¿En serio? Este río provoca una gran ola que atraviesa agresivamente hasta el interior. Los chinos lo conocen como el dragón plateado. Número 22. Hostia, sí. Y hace un par de años hubo algo en el mar, y no me acuerdo exactamente qué era, pero había como unas cosas azules brillantes, fluorescentes. No me acuerdo qué fue, pero había unas cosas azules fluorescentes en el agua, y el agua brillaba como si fuera radiactiva, ¿sabes? Radiactiva, pero en azul. Como si fuera este color. Igual. Era muy, muy chulo. Y no me acuerdo qué era, porque aparte lo decían en chino, y yo, vale. No me acuerdo qué era, pero seguro que si buscáis a agua fluorescente, os sale en Google. Quizás te cueste creerlo, o quizás ya lo sabías, pero esto es una realidad. Según el Banco Mundial, China ya es la primera economía del mundo, por delante de Estados Unidos. Número 23. China es el país que más energía produce y consume en el mundo. Más del 70% de la energía producida en China se generó con combustibles fósiles. Su dependencia al carbón provoca que sea el mayor productor y consumidor de este mineral en el mundo. Además de ser el principal emisor de dióxido de carbono y otros gases de efecto hibernadero en el planeta. Sí, pero ha cambiado mucho lo del dióxido de carbono. Es verdad que tiene demasiadas centrales térmicas de carbón y demasiadas minas de carbón, pero fijaros, yo cuando llegué a la primera vez, llegué a Shanghái un domingo, y como los domingos las empresas no trabajan, el cielo estaba despejado. Pero nos fuimos a dormir y cuando nos levantamos era lunes y cuando abrimos la ventana no se veía el edificio de enfrente. O sea, había tanta polución que no se veía el edificio de enfrente. Era terrible, terrible de verdad. Y ahora eso es completamente imposible. Ahora es muy raro. Mira, aquí hay una cosa que se llama Eka o Ika, no sé. Pero sale en el iPhone, en el mapa, y te sale la calidad del aire dependiendo de la zona. Y a mí, al menos en la ciudad donde vivo, nunca me ha salido ni amarilla. Siempre me sale calidad del aire muy buena. Sé que en otros sitios, como quizás Shanghái, estos sitios quizás salgan amarillos, pero ni punto de comparación con antes. 4. China reconoce oficialmente a 56 grupos étnicos. El más numeroso de estos es el AN, que constituye el 91% de la población total. Además, los AN son el grupo étnico más grande del mundo. superan el número a las demás etnias en todas las provincias, a excepción del líder y sin querer. Esto es engañoso, ¿eh? Esto es engañoso porque si venís, no vais a ver esto. Si venís, lo que vais a ver es todo el mundo igual. Mira, hay un par de cosas. Estando en ciudad, en ciudad y pueblo, lo que sea, solo he visto dos etnias, básicamente. Bueno, la china normal, digásemos, las personas normales y corrientes. Luego, musulmanes, que los musulmanes, por norma general, suelen tener restaurantes de ramen. Ramen, el auténtico, el chino, que se llama la mien. Y luego hay otra etnia que se dedicaban a vender cordero también, que es otra... Sé que es del oeste, o sea, pero no me acuerdo qué etnia era. Es que como me lo dicen todo el chino, pues... Número 25. El Ejército Popular de Liberación, como se llama el ejército de China, representa las fuerzas armadas más grandes del mundo, con alrededor de 3 millones de personas. Además, China tiene el segundo presupuesto de defensa más grande del mundo. Número 26. Pues están reclutando a más gente. De los 6 imperios más grandes de toda la historia de la humanidad, el actual territorio de China fue parte de 3 de ellos. El Imperio Mongol, que ocupa el segundo lugar, del Imperio Chino King, que ocupa el quinto lugar, y del Imperio Chino Yuan, que ocupa el sexto lugar. Número 27. A diferencia de Occidente, quienes basamos el calendario y el horóscopo en el sol, la mayoría de los países asiáticos se basan en la luna. Por lo tanto, sus años son lunares y cada uno comprende 12 lunas nuevas y una treceava cada 12 años. Esta es la razón por la que un año nuevo chino nunca coincide con la misma fecha. A ver. Tampoco vayamos a pensar que es que cuando vayas a mirar el calendario aquí, chino, te va a salir otra fecha. Es verdad que tienen el calendario lunar para sus fiestas y estas cosas, pero sí que en el calendario tradicional. Y de hecho, celebran todas las fiestas, Navidad y todas estas cosas, les encanta. Hay mucha gente en contra, mucha gente tradicional, digásemos que se niega. Dicen, ah, ¿por qué tenemos que celebrar una fiesta americana de los yankees? Se refieren a la Navidad. Aunque en realidad, Christmas, nacimiento de Cristo, no sé si tiene mucho de yankee, pero bueno. Número 28. El periodo zodiacal en China no es de 12 meses, como en Occidente, sino de 12 años. Los signos son representados por animales. La rata, buey, tigre, conejo, serpiente, caballo, perro y jabalí. Nadie me sabe decir qué año viene, qué año hemos dejado, ni nada. Nadie se conoce del calendario este. China, con 50 patrimonios de la humanidad, ocupa el segundo puesto de países con mayor número de estos, solo superada por Italia, que tiene 51. Y para su gran tamaño de obras monumentales que aún no están inscritas, pronto llegará a ser la primera. Número 30. China posee 38 patrimonios culturales e inmateriales, reconocidos por UNESCO, denotando su colosal cultura e historia. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. ¡Qué bueno! Ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Con su vaya cambio de rollo, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, pues tal como dice él, pues eso ha sido todo por ahora. Ya sabéis, suscribiros, dejar un like e ir a ver más contenido sobre China. Tengo un montón de contenido sobre China aquí en el canal. Si queréis, os dejo una lista por aquí, no por allí, por allí, por la esquina, por la otra esquina, donde podéis ver más contenido sobre China, entre otras cosas. Venga, nos vemos. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias.